Para seguir voy a trabajar un poco con el tema de la melodía y para trabajar un poco Con la melodía voy a hablar sobre las escalas para que podamos entender qué pasa con las notas negras y las notas blancas y otras cosas Si supongamos yo pudiera escoger al azar notas en el piano para hacer una escala y hago al azar completamente Escojo esta, do, mi bemol, mi, voy a poner fa sostenido, sol y la Esas son mis notas y supongamos que no hay más en el piano y si quisiera tocar el campanero como eso tocaría O sería Otra vez Porque no tengo más notas pero estoy siguiendo la misma secuencia de distancias que tenía en el campanero ¿Cómo acompaño eso? Pues O mejor Mejor Ahí sí Tuve algo interesante, ¿no? Ahí yo escogí unas notas e hice una escala Si lo hiciera con la escala árabe y hago el mismo sistema Voy a estar con la escala árabe y hago el mismo sistema Bonito. Voy a usar otra escala, la escala de tonos enteros. Entonces. Estoy usando la misma escala, la misma melodía, y estoy usando diferentes escalas. Entonces voy a explicar un poco cómo funciona lo de las escalas, partiendo de la que ya conocemos todos. Bueno, esta es una escala que aparece hacia el año 500, más o menos, con las escalas gregorianas. Hay un periodo de escalas anteriores que no conocemos con precisión porque se supone que vienen de los modos griegos y los modos griegos incluso obedecen a una afinación que no conocemos, una afinación que era diferente. Hacia el 1200, inclusive se usaba una afinación que era completamente diferente a la que tenemos hoy en día en el piano. O sea, se afinaba por terceras y no por quintas, como solemos hacer ahora. Entonces, toda la teoría que viene está atrás del 500 o del 650, que es cuando aparece la afinación temprada, es una teoría un poco, es muy interesante para el estudio de archivos, para el estudio de temas históricos, incluso para hacer música, es muy interesante. Pero ahora, por un tema de practicidad, me voy a orientar exclusivamente al sistema temperado. Después vamos a ver cómo podemos salir, usar y desusar el mismo sistema. En el sistema temperado, se dividió la escala en 12, dando a cada nota una distancia igual. Es como que hicieron una cuerda, la dividieron en 12 e hicieron las mitades. Y ese medio no es tan exacto, no es tan exacto un doceavo. Algunos es un poco más, algunos es un poco menos, para que más o menos la afinación se adecue. Digamos que es sobre la cuerda de 12 hay un ajuste. Y se obtiene la escala, que es la escala cromática. Se usaron las escalas que venían de San Gregorio, o sea, las escalas jónicas, dóricas, etc. Y se usó principalmente la jónica. Y la eólica, la que empieza en la. Entonces tengo la jónica, que es do. Do mayor. Y la eólica, que sale de do, y que es la relativa de do, que es esta. La menor. Entonces, vamos a ir. Do mayor. La menor antigua. Ahora escuchen otra vez. Hay una cosa medio extraña, ¿no? Porque, acuérdense que en la escala mayor. La sensible. Está al lado del do. Y me genera una sensibilidad para llegar al do. En cambio, en la escala menor antigua. Esta es la sensible, pero la sensible sería de aquí arriba. Y se va al otro lado. Entonces se le puso, se le dio forma de sensible. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en escala menor armónica. Ya tiene sensible. Simplemente se alteró la nota. Y así sale la escala menor armónica. Pero esta escala tiene un problema que no es musical. Es un problema histórico. Religioso, en realidad. Si yo toco esta escala, escúchenla con calma. Pues suena árabe, ¿verdad? Y en esa época de la historia, pues estaban muy peleados los católicos con los árabes. Entonces esto. Había que eliminarlo de la escala. Tenía que sonar más católico. Entonces hicieron esto. Y en vez de poner el fa, pusieron este. Y obtuvieron la escala. Bueno, falta esa escala. Pero obtuvieron la escala menor armónica. Y hasta ahí está bien. Pero el problema es que cuando regresa es casi la escala mayor. Esa es la escala mayor. Miren la escala mayor. La menor. Son muy parecidas. Entonces para resolver ese problema, hicieron una cosa original. Esa es la escala mayor. Y vuelven por abajo. Y esa es la melódica. Y eso va a generar en la armonía una cosa de más gusto. Porque va a generar más acordes que los que hay normalmente. Si voy de subida, voy a tener estos acordes. Y de bajada. Y entonces eso me permite hacer. O. O. Ya hemos aprendido cómo hacer variaciones sobre el tema. Y miren la utilidad que tengo con los acordes. Estoy usando la teoría. Pero se están dando cuenta ahora de la utilidad de conocer la teoría para improvisar. Cuanto más elementos de estos tengo. Y los he utilizado. Y los he utilizado cuando me da la gana. Pues puedo hacer un montón de cosas. Esa es el origen de la escala menor. Melódica. Entonces miren las escalas que tenemos. Dentro de lo que es la tonalidad. La escala mayor. Lo mayor. Todas las teclas blancas. La menor antigua. Y a mí se me importa que la gente se aprende esta antigua. Pues es importante. Luego. La armónica. Voy y vuelvo por el mismo sitio. Y la melódica. ¿Sí? Bueno. Ahora. Vamos a ver qué pasa. Miren. Vamos a trabajar un poco la melodía. La melodía depende básicamente de distancias. Una regla general. Cuando la distancia es cercana. Es como que es más apretado. Más angustiado. Y cuando la distancia es lejana. Es como que se abre más. Generalmente. Voy a usar. Ahora las teclas blancas y negras. Para poder. Luego explicarlo en transporte. Pero miren. Esto es una tercera. Y esta es una tercera menor. La tercera mayor es una tercera que parte del acorde mayor. Y da un como grillo. Tenía una alumna que siempre la recuerdo cuando enseñó esto que decía. El acorde feliz. Y por contraposición el acorde triste. Tercera mayor. Tercer menor. Quinta. Sexta. Sexta menor. Y en la sexta mayor es. Como que con más luz. La sexta menor es muy adentro. La séptima. La séptima es muy especial. Siempre trae la tendencia de llevarla a la octava. Y la séptima menor. Entender la distancia. Y entenderla sonoramente. Reconocerla. Es muy útil cuando uno compone. Cuando uno improvisa. Porque yo estoy tocando. Y voy a crear una sensación. Quiero luz. Entonces voy a poner una tercera mayor. Una sexta mayor. Quiero más oscuridad. Voy a poner una sexta menor. Una tercera menor. Quiero una sensación. Medio pegajosa. Medio extraña. Entonces pongo una sexta menor. Si quiero una sensación. Completamente extraña. Voy a poner una novena. Disminuida. Bueno. Explico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Esta es la novena. Si a la novena la disminuyo. Me voy para allá. Novena disminuida. Si la aumento. Novena aumentada. Interesante. Sí. Ahora. Voy a tener distancias. Algunas van a ser. Onceava. Onceava aumentada. Treceava. Treceava menor. Y bueno. Esto es una cuestión de práctica. De acostumbrarse a los diferentes colores. Para poder improvisar y poder usarlos cuando uno los necesita. A veces voy a crear unas cosas y a veces quiero otras. Entonces miren. Ahora voy a usar. Voy a tocar el campanero. Pero voy a usar estas notas de aquí. Otá forma. No. Si se dan cuenta, he hecho algo mucho más loco porque he dejado la tonalidad, he empezado a tocar en todas las notas, me he olvidado de absolutamente todo me he saltado como tres capítulos Voy a hacerlo solamente para que sea para que ese salto que he hecho tan abrupto no sea tan abrupto voy a retroceder un poco voy a hacer una melodía como pero voy a usar acordes que tienen que ver con otras cosas o sea, la melodía la mantengo igual pero los acordes van a ser diferentes y Amén. 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 Ya tenemos un recurso mucho más interesante. Ahora veamos. Yo he hecho, he estado haciendo, he estado usando la escala de do mayor. He estado usando las diferentes escalas en diferentes sitios. Pero qué pasa si todo lo quiero hacer en do mayor. O sea, no quiero hacer un v dórico, sino quiero hacer un do dórico. Quiero hacer un do menor, un do menor armónico, un do menor melódico. Quiero hacer un do frigio. Quiero hacer todo en do. Que todas mis escalas tienen alrededor del do y que no tenga que hacerlo pasar a la pasada. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que se llama transporte. Veamos la forma más fácil de aprender muchas botes al oído. Yo siempre he confiado en mi oído para eso. Estoy en do. Ahora voy a empezar en sol y quiero que suene igual. Algo no sonó bien. Miren, en do. Con el sol. Eso no funciona, entonces. Ya sonó mayor. Y ese es el transporte de do a sol. Do. Sol. Voy a empezar en B. Ya, pero este no suena mayor en do. En do. En sol. En B. En C. En cualquier nota que empiece siempre va a sonar tarararararararararararararararararararararán. Siempre te suena la escala mayor. Esto es el transporte, estoy usando el mismo principio que usé para la construcción de la escala en do Para la construcción de cualquier escala mayor en cualquier nota que empiece Por ejemplo en la bemol Ahora, claro, ¿y cómo sé esto? Ya, el primer recurso es el oído Probablemente al oído que es seno igual y lo van descubriendo Pero hay una fórmula que usamos los músicos La fórmula teórica La distancia que uso entre nota y nota De aquí a aquí hay medio tono De aquí a aquí hay un tono ¿Sí? O sea Entre si y do no hay ninguna nota Entonces hay medio tono Pero entre do y re hay una nota negra Entonces hay un tono En función a este cálculo voy a construir mi escala mayor Entonces mi escala mayor es Tono, tono, medio, tono, tono, medio Si la empiezo en sol va a ser igual Tono, 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 medio, tono, 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 medio Y en cualquier sitio que empiece algo que se cumpla la regla Esto es para los que quieren hacer el transporte en el papel Escriben do, mi, fa, sol, la, si, do Y encuentran la distancia entre nota y nota La distancia en tonos Luego escriben la escala de sol Sol, la, si, do, ve, mi, fa, sol Y ponen igual tono, tono, tono Y hacen que cumpla Entonces algunas van a ser sostenidas Y otras van a ser bemonas Así salen todas las escalas Es una forma teórica de hacerlo Pero, por supuesto, ese modelo teórico Nos sirve para encontrar otras cosas más O sea, yo con el mismo principio Puedo construir una escala dórica Una escala jónica Una escala frigia Todas empezando de la misma nota Entonces, por ejemplo Si quiero el do Do mayor Do menor Usando la fórmula esa Ese es el do menor armónico De subida, de bajada Ahora, quiero hacer el do dórico El do dórico va a tener dos demoles Si Do frigia va a tener cuatro demoles Y, en fin Puedo usar la escala Pentafónica partiendo de do O cualquier escala partiendo de do Como este principio del transporte El transporte es útil Para, por ejemplo Quienes acompañan a los cantantes Los cantantes a veces no llegan a una nota Entonces, lo deben haber oído Por favor, cántale en sol Tócale en sol Entonces, tú estás tocando en do Y obviamente tienes que cambiar a sol Estás tocando en do No, bájale un tono Entonces, bajas así demoles Es una destreza que tienen los pianistas Sobre todo los que acompañan a cantantes El transporte también se usa Los instrumentistas que tocan bien Instrumentos transpositores Pero para nosotros, improvisadores Lo que nos interesa es que podemos hacer Todo en do Entonces, miren, voy a tocarlo En do mayor Ahora el do menor Ahora lo voy a tocar en norico Entonces, si tengo esa herramienta Ya se imaginan lo que puedo hacer O sea, es una herramienta Que necesita una gama enorme de posibilidades Bien Interesante Veamos ahora otras posibilidades Estoy jugando con No estoy hablando de Destreza pianística Sino de Destreza armónica O de Destreza Si en realidad Esta parte es armónica La octava me crea Esa sensación Le metí una nota La octava me crea La octava me crea La octava me creente En la octava me crea Esca ро вся Sienten el campanero, ¿no? O sea, yo estoy tocando todo el tiempo pensando en campanero, campanero, ¿dónde estás? Voy a hacer un campanero un poco más distraído, ¿no? Voy a hacer un campanero un poco más distraído, ¿no? Voy a hacer un campanero un poco más distraído, ¿no? Voy a hacer un campanero un poco más distraído, ¿no? Eso que he hecho ahorita de cantar la melodía es algo que yo hago muchas veces mientras toco una improvisación. Voy pensando en una sensación. Y a veces es muy útil, o sea, yo lo aprendí cuando escribía música, cuando me enseñaron a componer videotras y canciones, era cantar el tema, cantar el texto e irle poniendo música. Es muy, muy útil porque yo puedo hacer, mire, otra opción. Cambie la forma, ¿sí? No necesito, cambie la forma hace el mismo. No necesito. No necesito. Miren. me estoy haciendo un salto grande porque estoy usando la armonía casi como me da la gana estoy tocando fuera de la tonalidad y estoy haciendo cosas estoy tocando aquí en una tonalidad que estoy estocando nosotros porque no puedo hacer los recursos que todavía no he explicado pero que se dan cuenta que enriquece mucho una obra y además son recursos que en muchos casos los tienen que probar los tienen que descubrir o sea yo tengo en tantos años de servicio pues mis recursos son bastante grandes los uso uso el que quiero esta vez el que quiero esta vez puedo hacer que seis mil improvisaciones sobre la misma pieza y todas van a ser diferentes y depende básicamente de mi estado de ánimo lo otro de lo que va a depender es de mi destreza pianística ese es otro tema del que hablo después no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!